Lloran las chinitas y en la orilla, que no es una pesadilla, despierto tú puedes ver que somos nosotros los que no están matando, sí que molleja frío, tan cristalino que sabe el bajo degras no es el malacito lo que está matando, todo lo que hay en él Para el primo la cano, que me parece que llora el pescador allá en la orilla si le mata la semilla, que la vida le dará no es clarece en la ribera, solo a veces huertos hay que molleja frío, tan cristalino que sabe el bajo degras no es el malacito lo que está matando, todo lo que hay en él La guitarra enamorada de hermano llorando en su cocodero cuando en la rada se puso negro, él la besando azul y por el cielo la inocencia no mata al pueblo pero tampoco lo salva lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma la inocencia no mata al pueblo pero tampoco lo salva lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma no es clarece en la ribera, solo a veces huertos hay y que molleja frío, tan cristalino que sabe el bajo degras no es el malacito lo que está matando, todo lo que hay en él La guitarra enamorada de hermano llorando en su cocodero cuando en la rada se puso negro, él la besando azul y por el cielo la inocencia no mata al pueblo pero tampoco lo salva lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma la guitarra enamorada de hermano llorando en su cocodero cuando en la rada se puso negro, él la besando azul y por el cielo la inocencia no mata al pueblo pero tampoco lo salva lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma Gracias, muchísimas gracias Bien, vamos a cerrar con esta canción